Este disco no lo olvidarán, nos queremos con felicidad, una vez y otra más, como siempre la familia unida está, acompañando a este cantante nacional, que se presenta hoy en este recital, acompañando a este cantante. Un cantante nacional, que se presenta hoy en este recital, con ustedes, Marcelo Dupéz. Música para decir, quiero lo que te quiero, música para decir, lo que por ti yo siento, yo por tu amor me moriría. Si no te encontraras junto a mí, yo, yo no sé qué pasaría, porque contigo soy feliz, yo por tu amor me moriría. Música para decir, música para decir, yo por tu amor me moriría. Si no te encontraras junto a mí, yo, yo no sé qué pasaría, porque contigo soy feliz. Sos como ninguna, me hablas de amor como ninguna, me quieres así como ninguna, jamás me amó. Soy en esta vida, alguien dichoso que a tu lado está, sé que moriría, si algún día me puedes faltar. Todo lo que hicimos y que aprendimos de tanto soñar, con amor profundo de verdad. Dejas dulce encanto, por eso así, te quiero tanto, y siempre feliz, sin ningún chato, te siento brindar. Sos como ninguna, me hablas de amor como ninguna, me quieres así como ninguna, jamás me amó. Se va mirando hacia la esquina, se va mirando al caminar, se va mirando y le parece que ya se ha vuelto a enamorar. Música Soy el que te quiere y en esa esquina esperará. Soy el que con fuerza entra en tu vida, ya lo sabrás. Soy el que con fuerza entra en tu vida, ya lo sabrás, soy el que te quiere y de hace tiempo quiere borrar. Todo ese pasado, todo ese pasado que muchas veces te hizo llorar. Se va mirando hacia la esquina, se va mirando al caminar, se va mirando y le parece que ya se ha vuelto a enamorar. No, no será mi amor solo de un día, no, no será. Te quiero siempre mía, no, no será mi amor solo un deseo, no, no será. No, no será mi amor solo de un día. No, no será mi amor solo de un día, no, no será. Te quiero siempre mía, no, no será mi amor solo de un día, no, no será. No ves que yo te quiero, yo te quiero, amor. No, no será mi amor solo de un día, no será mi amor solo de un día, no será mi amor.